y puede ser basado en dimes y diretes en dimes y diretes, en chismes y todo pero con esa cláusula ya te defiendes, entonces ellos no tenían por qué agarrar la bronca contra Televisa mal aconsejados por sus abogados la bronca era con la señora Olga Walmart que no pudieron primer para leer el libro y luego le hubieran dicho que ella no podía vender los derechos y los vendió no, si los podía vender, o sea es su libro, ella vino hasta la primera ayer ella ni vive aquí, ella vive en Estados Unidos es Argentina entonces ese es el asunto porque mucha gente dice es que lo que está contando a lo mejor no es la verdad quizá la serie de Netflix si nos cuente la verdad y veamos muchas cosas y este mejor hecho van a ser cosas totalmente distintas una va a ser con el ojo de los Fernández y la otra es a través del ojo de entrevistas gracias gracias Gracias.